¡Talman, talman, 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 talman! ¡Primero aviso! ¡Y eso ya! ¡Yu-hijo! ¡Let's go! Manos arriba que llegó la Mari El Conurbano está prendiendo el party Vos sabes, mami, como dijo el Dari ¡Dale con, dale con, cítricón, go, go! Manos arriba que llegó la Mari El como urbano está prendiendo el party Vos sabes, mami, cómo dijo el guy Dale, go, dale, go, Sidney, go, go, go You know Dale, 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 tira, suba Daddy, lady, yo me busqué a los míos Y ustedes están dolidos Será porque despiertan y siguen abajo míos Con los míos siempre fui real Los caretas, la verdad, me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan, se mami Me tiran con WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales, pero me llamen igual No me extraña de ustedes, ciego y coparato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ha, que se me jari Dale, go, dale, flow, dale, queen, queen, go Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ha, que se me jari Dale, go, dale, flow, dale, queen, queen, go Se agitan por tú buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale, pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscis como aribece Dos tiburonas comiéndose con los peces A putaneo como jueces, pero todos me siguen Como alma llora y siguen las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un charro pa' quienes, en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba, la que son Caballota como yo, dale movimiento Bien entrangado el pantalón Si nos vamos de misión, peligro de incendio Si somos los que somos, estamos los que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés, mami, como dijo el Dari Dale go, dale go, sí, grito, go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés, mami, como dijo el Dari Dale go, dale go, sí, grito, go, go, go Dejaros que se tiren, que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música No, 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 no